En Gobierno Digital, venimos trabajando para llevar a medios digitales los trámites y servicios más apremiantes para todos los colombianos. Para tener ese motivo hoy y decir, yo amo Internet. ¿Y ustedes, por qué aman el Internet? Yo amo Internet porque desde el portal del Gobierno, no más filas, puedo adelantar mis trámites para sacar el pasaporte desde la comunidad de mi casa. Yo amo Internet porque descubrí que para mi aplicado de tarjeta militar solamente necesito de algunos tips.